Hola, soy Aldo. Seguramente han escuchado esto. Hay niños que nacen con cola y esto es vestigio de nuestra evolución, ya que antes teníamos cola. Pues no, esa no es la verdad. ¿Quieres saber cuál es la verdad? Quédate para averiguarlo. ¿No te habrás dado cuenta? No tienes cola. Por más que uses la frase, oye, pero qué buena cola. No, esa no es una cola propiamente dicha. Se piensa que nuestros antepasados tuvieron cola, pero a veces pasa que un ser humano nace con cola. Y a esto se le llama cola vestigial. Erróneamente. En realidad, la mayoría de los humanos les crece una cola cuando aún están en el útero, pero esta desaparece a las 8 semanas. Ojo, esta es una cola embrionaria. No es cuando se nace. La cola embrionaria generalmente crece en el coxis. Si saben las partes de su cuerpo, el coxis es un hueso situado al final de la columna, debajo del sacro. ¿No sabes dónde está el sacro? Yo tampoco. Vamos a tocarlo. Ah, ahí está. Pero hay casos muy raros en que los humanos pueden nacer con apéndices traseros deshuesados, a veces de hasta 18 centímetros de largo. Eso es más o menos... Ya te imaginarás. Hasta la fecha, los registros oficiales han contado alrededor de 40 bebés nacidos con este tipo de cola. O sea, es rarísimo. Estas colas son llamadas colas verdaderas, y se eliminan fácilmente mediante cirugía. Durante mucho tiempo, estos casos de colas en seres humanos han sido considerados restos benignos y evolutivos de un ancestro perdido hace mucho tiempo. Pero resulta que eso se basa en una teoría obsoleta que ha sido polémica durante décadas. La realidad puede ser más oscura. Ah, ¿qué tal esos efectos? Históricamente, los apéndices con los que nacen algunos bebés se han considerado colas verdaderas o vestigiales, pero ese es un nombre un poco inapropiado, ya que en realidad no son como ninguna otra cola conocida en la naturaleza. Las colas en otros animales por lo general contienen huesos, cartílagos y médula espinal. Pero no es el caso de las colas humanas. Estas simplemente cuelgan allí sin ninguna función clara. El malentendido sobre el origen de la cola comienza con el propio Charles Darwin. Hace más de un siglo Darwin propuso que las colas vestigiales humanas son accidentes evolutivos o restos rudimentarios de un ancestro primate que alguna vez tuvo cola. En la década del 80 se llegó a decir que una mutación genética desarrollada por humanos para borrar nuestras colas a veces podría volver a su estado ancestral y se definieron dos tipos diferentes de colas con las que pueden nacer los bebés humanos. La primera sería la cola vestigial o verdadera, que originalmente se pensó era heredada de nuestros antepasados. Y la segunda fue llamada pseudocola, la cual es un tipo de crecimiento del coxis que a veces incluye hueso. Históricamente la pseudocola ha sido asociada con defectos de nacimiento y como tal no se considera vestigial. Durante todo este tiempo se han estado investigando los pocos casos que se tenían y los científicos han llegado a la conclusión de que ambos tipos de colas probablemente representan una fusión incompleta de la columna vertebral o lo que se conoce como disgrafismo espinal. Esto sugiere que su formación no es una regresión inofensiva en el proceso evolutivo, sino más bien una perturbación preocupante en el crecimiento de un embrión que probablemente resulte de una combinación de factores genéticos y ambientales. Como dijimos al principio, la mayoría de los embriones humanos brotan una estructura similar a una cola. Esta cola empieza a crecer a las 5 semanas y está compuesta por un tubo neural y una notocorda, la cual es como una médula espinal temprana. Pero a la octava semana de desarrollo generalmente se reabsorbe en el cuerpo del embrión y si se queda hasta el nacimiento podría indicar la presencia de un defecto congénito más grande. De hecho, los bebés humanos que nacen con cola tienden a tener graves defectos neurológicos asociados. En el 2008, por ejemplo, un artículo argumentó que las verdaderas colas vestigiales no son benignas porque pueden estar asociadas con un tipo de disgrafismo. Aproximadamente la mitad de los casos revisados estaban asociados con meningocelio o espina bífida oculta. Esto sugiere que los bebés que nacen con cola necesitan más atención médica que una simple cirugía. O sea, no es algo que los médicos deban tomar a la ligera. Es más, se sugiere también que los bebés nacidos con colas verdaderas y pseudocolas deberían someterse a neuroimágenes y cirugía para asegurarse de que su desarrollo siga como debería. Y hacerle seguimiento, por supuesto. Sí, es cierto que hasta hace unos pocos años se han seguido reportando colas vestigiales en estudios de casos como si fueran consecuencias de nuestra herencia genética. O sea que son rasgos heredados de nuestra evolución, así como dijo Darwin. La razón por la que aún es muy difícil de quitar esta idea es que aún no se sabe si una verdadera cola se deriva directamente de la cola embrionaria como han sugerido algunos científicos. Simplemente no hay suficiente investigación sobre dónde se encuentra la anomalía congénita en parte debido a que estos casos son muy raros. Ni siquiera se pueden ir al planeta Bellita. Maldito Freezer. Ok, ok. Entonces no tenemos cola ni las colas que le salen a algunos son vestigios evolutivos. Pero de que en algún momento la tuvieron nuestros antepasados es cierto. Pero te has puesto a pensar por qué la perdimos. Ese es otro tema. Los estudios indican que los orígenes de las colas se remontan a los peces. Los peces perdieron la cola carnosa y mantuvieron la flexible para mejorar su natación. Tener solo la aleta trasera permite movimientos más refinados que una cola musculosa interrumpiría. Los peces que evolucionaron para convertirse en animales semiacuáticos y luego terrestres perdieron la aleta trasera flexible pero mantuvieron la más carnosa que con el tiempo se convirtió en el apéndice familiar que ahora vemos en perros, gatos, vacas y muchos otros animales. Como se habrán dado cuenta en los perros, las colas son útiles para la comunicación visual. En otros animales sirven para orientar insectos y también tienen otras funciones. Nuestros ancestros primates usaban sus colas para mantener el equilibrio mientras se paseaban por las copas de los árboles. Pero hace unos 25 millones de años los simios sin cola comenzaron a aparecer en el registro fósil. La razón, nadie la sabe exactamente. Aunque un estudio publicado hace un par de años por genetistas en BioArchive podría tener la respuesta. En el estudio los científicos explican cómo es que han encontrado la mutación exacta que evita que a los simios como nosotros nos crezcan colas y cómo esta pérdida ocurrió repentinamente en lugar de que las colas se encogieran gradualmente. O sea, perdimos la cola de golpe. Esto quiere decir que cualquier mutación involucrada en la pérdida de la cola debería estar presente en los simios pero no en los monos. Lo cual no es lo mismo, eh. Si no se acuerdan la diferencia entre simio y mono, vaya a repasar. Ahí tenemos video de mitos evolutivos. Volviendo al estudio, para ver si la mutación podría estar relacionada con la pérdida de una cola, el equipo comparó el ADN de 6 especies de simios sin cola con 9 especies de monos con cola para encontrar una mutación que comparten los simios y los humanos pero que los monos no tienen. Eventualmente su búsqueda los llevó a un gen llamado TBXT. De ahí modificaron genéticamente ratones para que tuvieran la misma mutación TBXT que tienen los humanos. Cuando los investigadores hicieron la edición genética, a muchos roedores no les crecieron colas, mientras que a otros les crecieron cortas. Los científicos argumentan que aunque es imposible probar definitivamente que esta única mutación es responsable de la desaparición de nuestras colas, es lo más cercano a una prueba irrefutable que uno podría esperar. Ahora, una cosa favorable con este estudio es que si nuestros antepasados perdieron la cola repentinamente en lugar de gradualmente, esto se alinearía con lo que los científicos han encontrado en el registro fósil. Los autores del estudio postulan que la mutación podría haber surgido aleatoriamente en un solo simio hace unos 20 millones de años y se transmitió a la descendencia. Quizá no tener cola fue una buena cosa para los simios y la mutación genética se propagó como la pólvora en las películas. Así seguimos con el hasta ahora. ¿Qué creen que va a pasar cuando el se acabe? Viene una gran explosión. ¿Estamos cerca de esa gran explosión? ¿Ustedes qué piensan? Tarea para la casa. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que hayan aprendido algo interesante sobre la evolución y que también se haya esterrado de su cabeza esta idea que dice que los humanos que nacen con colas tienen rezagos evolutivos. Anda, corre, ve y dile al mundo lo que has aprendido. Comparta este video con aquellos que dicen ¡Ah, yo quiero ser Goku! Por mi eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video.